La erupción del volcán Puyehue comenzó el día 4 de junio de este año y a partir de la deposición de cenizas que ocurrió a partir de esa fecha en adelante, la experimental se vio abocada en primer lugar a determinar cuál era la superficie realmente afectada, que estamos hablando alrededor de unos 5 millones y medio de hectáreas, contando provincias de Río Negro y Neuquén, que es el área que atendemos nosotros, y bueno, empezar a analizar en qué medida afectó los diferentes sistemas productivos. Hubo posibilidades por parte del gobierno provincial de asegurar una determinada cantidad de forraje para los pequeños productores, después a través del gobierno nacional, se vio el tema ya de atacar el problema de la emergencia, se consideraron para lo que es la provincia de Río Negro unos 10 millones de pesos que fueron repartidos en los comités de emergencia. Todo el operativo, digamos, que se llevó adelante para ir dándole algún respiro, digamos, a los productores y principalmente a los pequeños productores, fue a través de los COEN, de los comités de emergencia que estaban en el ámbito de los municipios de la región. El INTA ha trabajado desde el punto de vista de lo que es el área de recursos naturales, el área de producción animal, en todo lo que es la parte sanidad y la parte del laboratorio de lanas, y por supuesto también toda la gente que está abocada al área de desarrollo rural, que son los extensionistas, que son los que han participado y le han puesto de alguna manera el hombro a todos estos operativos que se han llevado adelante en los comités de emergencia a nivel tanto de la provincia de Río Negro como de la provincia de Neuquén. Esto nos ha llevado a pensar que todos estos sistemas productivos, que son de características extensivas, donde solamente la única fuente de alimento es el pastizal natural, nos ha llevado a pensar y armar, digamos, modelos de forma de que el productor se pueda ir abasteciendo de alimento suplementario, es decir, comprar grano, traer fardos de otra zona o llegar a producirlos en la época más benigna, que es la época de verano, de forma de poder hacer sus reservas y tener esas reservas disponibles no solamente para los problemas, en este caso, de la ceniza, sino lo que puede llegar a ser una nevada o problemas de sequía que estamos enfrentando y últimamente, desgraciadamente, bastante seguido.